Muy buenas gente, soy Logi y una vez más estamos en League of Legends, estamos aquí para jugar una partida con Leona Vamos a ver que tal sale este grandísimo campeón y tengo muchas ganas de jugarlo, sobre todo contra un pick especial Vamos a jugarlo contra Yumi, ya sabéis, el último campeón de League of Legends, el último support, la gata mágica Nos ha tocado contra ella y la verdad es que no me lo he pensado ni dos veces Leona es un campeón bastante, bastante bueno contra ella, al fin y al cabo todo lo que sea CC es increíble Y recordad que es una línea de uno contra dos, obviamente pueden jugar muy bien, obviamente una Tristana Pues me puedo llegar con el salto, etcétera, para partir del level 6 tiene que ser bastante complicado para ellos Vamos a ir con un gym para esto, tenemos un Rengar que va a ser nuestro jungla, Lux en medio y en top una Fiora Por parte de aquí, por amigo, lo que habéis visto, vale, Yumi con Tristana en bot, Talon que va a ser en medio, Camila en jungla, Ignar en top lane Esa Yumi con Tristana puede ser un problema, porque si dejamos que nos estén tradeando todo el rato, ya digo que es difícil poder ganarles Pero si somos nosotros los que tenemos la iniciativa, el juego cambia completamente, vale Campeones que sean buenos contra Yumi, ya sabéis, cualquier tanque así con CC, ya sea Alistar, ya sea Nautilus, ya sea Thresh por ejemplo Blizzard también, obviamente hay unos campeones que son mejores que otros, en este caso Leona para mí lo considero uno de los mejores contra Yumi Sin ninguna duda, porque es muy fácil, de verdad, es muy fácil el hecho de llegar, sobre todo a partir del level 2, a partir del level 3 Que es donde pega, vale, de momento vamos a seguir poco a poco Quiero pillarme, quiero pillarme el level 2, ahora mismo tradear nos va a ganar 100%, vale, son dos campeones de rango Eh, Yumi nos puede estar jarraseando todo el rato, así que es normal Pero una vez que pillemos el level 2 ya tenemos el, el principal, el principal stun, ¿no? Así que A ver cómo sale, vamos a pushear nosotros la línea Hmm, esto puede llegar a ser un problema Pushear la línea nosotros puede llegar a ser un problema, la verdad Salimos, pegamos Vale, está bastante bien, de momento Primer tradeo de la partida, media vida que le hemos quitado Está genial, el hecho de que estemos pusheando Hemos subido el level 2 antes, ellos eran el level 1 Así que es verdad que, que, que este Majo Torres es un problema Pero claro, es Tristana, no me tiene que preocupar Ya sabéis que va a pushear de por sí sola con la E, con la pasiva Así que debería ser fácil, ¿vale? Debería de, bueno, de estar en una zona complicada para ella Al menos eso, eso creo En medio ha muerto, ¿no? Sí, ha muerto uno contra uno, ok Cosas que pasan, supongo Vale, me voy a llevar el gordete Ahí está, gordete para mí Genial Y en medio espiamos el level 3 Poquito a poquito, ¿vale? Es una línea que, les ganamos Pero están bastante defensivos Es normal también Cuando tengan la posibilidad de pushearnos todo el rato Que de momento no la tiene Diría que no tiene la, la E, la Tristana O no lo he visto Eh, ahí ya, se les va a complicar el doble o el triple Porque va a pushear de por sí, vale Sí que tiene la E, sí que tiene la E Voy a decir al, voy a decirle a Jhin que no le pushe Si no le pusheamos muchísimo mejor Es que van a estar, van a estar con muchos más problemas Si dejamos que, si estamos pusheando constantemente La podemos liar Voy a meter guarda aquí Porque la Kami puede saltar con, por las paredes Y nos la puede liar con un gankeito Cuando, cuando gankeas a una Yumi Es bastante fácil el hecho de matar Eso es otra Mucha gente no lo sabe Pero, Dios Gankear a una Yumi Eh, o sea Siendo aliado Tiene que ser Bueno, es, es muy fácil De verdad Con el TC que tiene Más la velocidad de, de movimiento Sobre todo, etcétera Está bastante guay Vale, pues ahora viene gordete No, sí Ahora viene gordete Ahora es el momento En la que deberíamos de, de tenerlo bien Vamos a ver si podemos freezear aquí Un poquito a los minions Vale, genial Hemos freezeado bastante Con simplemente esto Me va a venir guay Sobre todo para, para intentar un tradeo No sé dónde estará Camille, vale Se nos puede complicar ahí en ese punto Pero, podemos intentarlo Vale, stuneado Nah, se van a cagar Se van a cagar, se van a cagar Poco a poco No es un, ni siquiera van a intentar tradear La verdad, y pillarles También es verdad que tengo un Jhin, ¿no? No es el mejor campeón para eso Para esos puntos Podemos intentar rotar o algo del estilo Somos level 3, prácticamente 4 Aquí tenemos, aquí tenemos esto de Tenemos lo de la Eh Vale, le pillo Vale, la has tuneado Gua, no lo mataba, eh Con el prender Gua, este What the fuck Ha venido un Talon con uno de vida Bueno, pues oye Al menos la rotación Ha valido la pena Le he metido el prender Este sí que no quiero que se escape ¿Ha habido primera sangre? Sí, ha habido primera sangre antes Con el Talon matando a Lux Bueno, está bien, está bien Es otra, es otra de las cosas Que tenemos positivas, vale Leona puede rotar muchísimo Yumi no puede rotar absolutamente nada Sobre todo en early game Es imposible Así que ahí podemos sacar provecho Y genial Vale Deberíamos de pushear E irnos para base Probablemente Eso no lo quería dar Era para pushear Vale, genial Ok, pues me voy para base yo, eh Voy para base Voy a pillarme la La coraza Se va la kill El jean Así que Eh, va a tener espadón Supongo Y nosotros vamos a ir a por la coraza Vamos a ir seguramente a por No sé Un poquito de Buah, las botas Voy a exprimir las botas Sí, son 10 de oro Me vale bastante la pena Si vendiese la poti Y me comprara la canting Y comprase pings Tampoco estaría más del todo Pero ya que tengo una poción Mejor me la quedo Y voy directamente a por las botas Que sale bastante rentable Lástima lo de la Camille No tiene flash Por cierto Eso también es importante Camille flash Sobre el minuto 9-0-0 Aproximadamente Era sobre eso 5 minutitos, vale Así que debería de De tenerlo en cuenta Para el reingar O lo que sea Si quiere invadirle En top lane se ha muerto En uno contra uno Tampoco creo que sea complicado Para la Fiora Cuanto más niveles Suba Creo que será Más simple Vale, no han maqueado estos Vale, stuneamos Vale, genial Ok No tiene salto, eh No tiene salto En 5 segundos Voy a tirarme de nuevo Porque Le quedarán como 5 o 6 segundos A él Para que pueda saltar Así que ahí es donde Tenemos que intentar Intentar aprovecharlo Sobre todo porque No han maqueado aún Vale, buena Buena del jean Aún no tiene salto, eh Le queda poquito Ahí está Vale Vamos presionando Poquito a poquito Tenemos la ventaja De los ítems Ellos no Así que es lo mejor Vale, otra más Ahora sí que tiene salto, eh Vale No tiene G Al dios Como mola, tío Es que no tiene nada que hacer Es todo el rato Todo el rato pegándonos Todo el rato Sacando esa No sé Ese poquito provecho Que tengamos Esas pocas oportunidades Es donde hay que presionar Vale No sé dónde está la camis De nuevo Eh Primer ítem que me voy a comprar Por cierto Va a ser las botas de movilidad Pero ítem tocho Ítem importante Creo que va a ser Eh Algo que hagas Lows Sobre todo estaba pensando En un Zeques Zeques no estaría nada mal Quiero el gordete Por eso no me he llevado ese Zeques no estaría nada mal Vale Pero si no iría por la gloria justiciera Porque tienen 4 Tienen 5 adres prácticamente Talon está llegando, ¿no? Creo que Talon está llegando Gordete no me lo voy a poder llegar No me lo voy a poder llevar Perdón Vale No hay plantita tampoco Mmm Qué lástima Me llevo esto Me llevo este también No es donde está el Talon, eh Cuidado, chavales Está bastante Bastante defensivo Así que tampoco tenemos que cagarnos Porque Al estar tan defensivo Significa que tampoco Tiene que estar muy cerca Vale Ahí está el Talon Buen flash Estoy rotando, eh Yo estoy yendo para allá Espero que Jhin no se muera Vale Uno por uno Está bien Está bien Espero que Jhin no se muera, eh Mientras que estoy llegando Porque ya sabéis que los supports Sobre todo Campeones como Leona Como Alistar Y todos estos Hay que rotar O sea, tenéis que intentar No sé Hacer algo Ser proactivos en la partida Si estáis afk Sobre todo contra una Yumi Es donde más ventaja Os van a sacar Ahí no No sé No hay ni una oportunidad Después para ganar ¿Vale? Porque Yumi es Muy buena en las team Así que es verdad Que somos una Leona Hacemos counter por los CC's Aquí en este subido Pero Aún así Tampoco hay que Tampoco hay que estar afk Hay que intentar moverse por el mapa Y con eso hemos sacado Flash de la Camille Hemos sacado Kill al Talon Que está perfecto también Siguen sin baquear Esta gente Están haciendo un challenge De 6.000 de oro Sin baquear ¿O qué está pasando? No entiendo Vale Tenemos Demoler Aún no lo he petado Por cierto No sé dónde está la Camille Otra vez Es que la Camille Es un problema Vale Está en toble Está en toble Que claro No tengo ni idea De dónde puede estar Y me lo puedo imaginar A ver La Fiora Cuidado Dios Casi se hace a los dos Guau Qué lástima Casi Casi se hace a los dos Llega a tener mana La Fiora Y se los hace 100% Es un poquito unlucky Un poquito unlucky La verdad Vale Claro Cargamos la ulti Para que pueda tirar ahora La ulti El Jhin Estaría bien que la tirara La verdad Porque es que No sé No sé por qué No están baqueando La verdad Vale Otra plaquita Ahí está Bueno De plaquita en plaquita Ya le sacamos Demasiado oro O sea Estamos 20 minis por delante Eh Así que Estamos muy muy bien Dive Podríamos divearles Si viene El Rengar Podemos divearles Tenemos daño Para divearles Sin ningún problema Vaya Yo tengo que prender Así que Mínimo a mínimo La tristana Se moriría Abre el Rengar Estoy yendo para Para allá Ojo Le queda una carga Para el stun O no le va a llegar Que lástima Buah Sigue ando Nah Está muerto Vale Buenísima Otra rotación Que intento Otra vez Que se muere el talón Está genial Igualmente La verdad Podríamos Hacer algo Ya sabéis Que contra Yo me hice un Contralog O sea Por eso estoy Tan pendiente De moverme Por eso estoy Tan pendiente Un poco De hacer Cositas Por el mapa Porque es que Es Es muy Contralog Vale Campeones Tienen muchísimo No sé Muchísimo potencial En las teamfights Y nos la pueden liar Infinito Vale Se está llevando Dragón Dragón Tierra Vale O sea Dragón de tierra Perdón Dragón de De viento Tengo por cierto Item de support Minuto 10 Tampoco está mal Del todo Tampoco está nada mal Vale Esto por aquí Vale No sé No sé Por qué Nos queréis Pelear La verdad Ni de coña O sea Ni de coña La Yumi No aguanta nada Pero nada Ni de coña Nos ganan O sea Es imposible Y más Si no ha maquiado O sea No entiendo Por qué Llevan tanto tiempo Sin maquiarse La verdad Cuidado con el Rengar Buah Te acaba de matar Una Yumi Estoy flipando Él acaba de matar Una Yumi Bajo torre Pero se ha suicidado ¿Qué hace? Está loco el Rengar Vale Buena Está muerta Oh Nos la liaron Vale Vale Buena Ok Muchas gracias No tiene flash He aguantado ahí El máximo posible Nos hemos llevado aquí La verdad Cuidado Cuidado Me llevo asistencia Me llevo asistencia Well played Dios mío La Lux está jugando muy bien Para ese porto antes En uno contra uno Contra el talon Al principio y tal Está jugando extremadamente bien La figura me está dando Un poquito de pena La verdad Porque la pobre O sea Se los está dejando Todos a uno de vida Oh Se la ha cargado al final Ojo la figura Pero es que está jugando Muy bien también O sea Qué mala suerte Lo de antes Para ella La verdad Vale Vamos a ir a por En vez de botas de movilidad Voy a ir a por Tabi Ninja O sea Esta partida No les voy a dar Ni una oportunidad Porque si lo pienso Si voy a por botas de movilidad Realmente Está bien Porque podemos rotar Y todo Pero creo que las Tabi Ninja Van a ser mil veces mejor Pensar que son Cuatro campeones de AD Realmente la Yumi No es un campeón de AP Tampoco Así que Podemos abusar De eso ¿Vale? De el extra De AD ¿Está llegando? No Se ha muerto antes Ok Alack y eso Le pone Le pone 20.000 interrogantes Dice ¿Por qué tienes dos ¿Por qué tienes dos saltitos? Los saltos Es porque si petas La E De Tristara Puedes saltar de nuevo No sé si lo sabría O qué Pero Probablemente no Por lo que acabo de decir Ha sido un poco fail El hecho de saltar ahí Vale Lo engancho Tendrá ulti La Yumi Cuidado Voy a meter War Por aquí Vale Se queda uno Ojo al salto Qué buena La matamos La matamos Vale Buenísima Ok No está mal Vale No está mal No está mal Se lo puede cargar Se va a ir a uno También la Camille Vamos Vamos Dios mío La Lux Está jugando muy bien Tío Vale 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 Wellplay Wellplay La Sibar No me haya llevado Asistencia Quería intentar ahí Al Talon O algo Estunearle Pero Nada Podría ir directamente A la Camille A ver si el Rengar Podría matarlo Él solo Pero Nada Va a ser que no Aún así Está bastante bien Nos hemos llevado las kills Han gastado también Sumer Así que genial Cuidado Jin Buenísima la Fiora Matando uno contra uno Cuidado con el Jin Que no Que no le vuelva a saltar Tío Estamos en la misma de antes Porque la Tristana Probablemente pueda contra Jin Al fin y al cabo Jin No tiene movilidad ¿No? Si un tío se le salta encima Y tiene suficiente daño Pues le van a crujir ¿No? Ahí está Otra vez Pues nada Está trolleando El Jin este Está trolleando Definitivamente O sea Dos veces está hecho lo mismo Compañero ¿Qué está pasando? Vale Vamos a rotar Ahí no podemos ir Obviamente a botlane Ahora mismo No haríamos nada ¿Vale? Estaríamos uno contra dos Y no los voy a matar Si viniese Rengar Tal vez Pues a mejor sí ¿No? Pero creo que En vez de quedarme a FK Allí en botlane Que a mejor van a tirar la torre Creo que es mejor Moverme para top E intentar algo No tienen nada Tal vez tampoco Tal vez tampoco Voy a llevarme minions Bueno Si me deja la Lux También estaría bien También estaría bastante bien Sí A ver Venga Pedrolo en la cabeza Vale Gnar debería morirse Pero Estoy llegando igualmente Vale Stuneado Vale Buenísima Menudo Menudo bukake La que acabamos de hacer A la A la Camille Dios mío No me he llevado asistencia Al final del otro Obviamente es que han tardado Bastante en matarlo Y la asistencia Que me estaba llevando De Por haber matado a un minion Pues Ya no valía la pena ¿No? Vale Está muerto Ahí está Otra kill Para la Lux Wow Ok Un jump Un jump Perfecto Vamos a llevarnos esto Y vamos para volem Tenemos el C Que es a ver si el Jhin No se muere otra vez Antes de que llegue O algo del estilo Tirando Tirando los saltitos La tristana Estaría genial Vamos a ir a por esto Y creo que lo siguiente Va a ser gloria justiciera Por cierto Me estoy maxando la E de segundas Porque buffaron la E de Leona No hace tanto Hace como dos o tres parches Buffaron esta habilidad Que para mi me gusta bastante De hecho En su día Cuando lo hicieron hace dos parches Pensé que Leona Volvería al meta Pero para nada No ha vuelto Se ve muy de vez en cuando Pero sobre todo Porque hay campeones mejores Por ejemplo ¿Para qué jugar una Leona Cuando tienes un Nautilus? ¿No? Eso también es cierto Eso también es cierto Vale Me salta ahí con Con mi salto Ok Está balanceado El salto de la tristana Está un poquito bugueado La verdad Vamos a por el Drake Drake Infernal Hay que por el dragón Te dejo eso a ti Si quieres Ahí píalo Perfecto Ahí tienen un ping Voy a guardar por esta zona también Tengo 10 segundos Para el flash Y 5 segundos Para mi Para mi ulti Estoy llegando aquí Vale Estuneado ¿Lo matas? Que buena Vale, vale, vale Le he stuneado al NAR He dicho Prefiero ir a por el TAL A por el NAR Creo que el NAR Era lo suyo Porque si no Le stuneaba a la A la Lux Y nos la liaba ¿No? Pero por esta parte Está bastante bien Podemos esperarlos aquí Podríamos ¿Por qué no? Vale Stuneado ¿Me quedan 2 segundos Para el stun? No, no, no No hacemos nada Ahí no teníamos CC Teníamos la WG Y ya está En verdad Era bastante complicado ¿Qué buena? Vale Nos van a rutear por aquí No sé quién tiene el agro Vale, lo tiene la Fiora El agro Ok, voy a intentar Vale, nada, nada Está bien, está bien Nos salimos ¡No! Por favor, equipo ¡No! Ok, ok Se muere TAL Se muere TAL Supongo Vale, ahí está Bueno No está mal, no está mal Pensaba que mataríamos A la Tristara Pero la cura de la Yumi Yo no esperaba Esa curación tan bestia Ok Bueno, y se ha tirado Geal también O sea, entre Geal Y la curación de la Yumi No me lo esperaba Ojo, cuidado La Tristara es buena Perdón La Tristara es bastante buena Le hacen muy bien ahí Vale, Jin, amigo Jin, hijo mío Está más muerto Vale Ok, pues vamos a Vamos a ir para bot lane Sí, voy a ir para bot Estamos yendo por la gloria Vale Vuelvo a decirlo Son full Full ADS De full AD Hay que ir a por las Tave Ninja ¿Quién lleva a Tave Ninja En esta partida? Fiora Rengar Vale Llevamos tres Tave Ninjas Menos el Jin El Jin también debería haber ido A por Tave Ninjas La verdad Pero bueno Tampoco Tampoco nos viene de eso En realidad Pero está muy bien Ok, entonces Vamos a ir a por el talón Vale Estampado Este que se muere Perfecto Estoy llegando Lo pillo, lo pillo No tienes alto En teoría Vale Dios mío Le han flasheado Tres en la cara La Tristana Ok Ok Está bien Mola, eh Mola cuando Cuando te siguen así Dicen Buah Que ha pillado a uno Vamos todos ahí Con el flash para adelante Me encanta, tío Esa sensación Cuando eres support Esa es de las mejores sensaciones Del juego Sin duda Vale Lo pillo Cuidado que viene el Mega Cuidado que viene el Mega Hay que matarlo justo antes Oh, nos ha estampado Tengo stun en uno Ahí la hemos liado Ahí la hemos liado Queríamos hacer la misma de antes Va a ser que no, tío Vale Puedo traerlo Oh, podría haberse esperado un poquito Vale Le hemos liado Que flipas En verdad Ok, pillamos Esto de aquí Me quedan 15 segundos A ver el Rengar Está vivo aún el Rengar Estoy flipando ¿Por qué está vivo aún el Rengar? Si estaba uno de vida antes Buah, se va a escapar Se va a escapar Supongo, eh Ahí no Ni de coña Ni de coña Le pillan ya con la UTI Vale Puedo ir a por la Lux Oh, qué lástima No le haya pillado Vale Tristora tiene que venir Por esta zona también Por ejemplo Voy a poner un Pink A ver Vale Stuneado Vale Buenísima No quería tirar la UTI aún Ahora sí Vale Lo clavamos Vale Stuneamos Nos metemos dentro A ver si alguien me sigue No me sigue nadie Por favor, ayuda Vale Matamos Y la Yumi también La Yumi stuneada Nada, se muere Ok 3, 2, 15 Otra skins Perfecto Este va a venir Con el Mega ya Y no sé si tiene la UTI Vale, buena Buen saltito ahí Miren los Minions Sí, miren los Minions La tisera va a salir ya Pero nada Esto nos lo vamos a llevar De gratis Y nada Acaban haciendo su render GG Wallplane Buena partida Me ha gustado bastante Sobre todo porque Hemos visto Cómo hay que jugar Sobre todo contra Yumi El hecho de derrotar En el hecho de ir a medio El hecho de ir a top lane Yumi obviamente Se va a quedar con Con el ADK Y en Bolen Así que ahí es donde Hay que aprovechar mucho Es bastante counter La verdad Me ha molado bastante La partida Espero que a vosotros también Y bueno Al fin y al cabo Traemos un poco de Leora Que no se ve mucho Realmente en las partidas Así que Espero que os haya gustado Chavales Un placer como siempre Nos vemos en la siguiente Adiós